Bien, ya tenemos el arroz graneadito. Miren qué rico que está. Entonces lo que yo voy a hacer es quitarle la canela con la cual ha cocido el arroz. El arroz está bien amarillito porque tiene azafrán. La otra receta que les decía es, no se usa el azafrán, se usa el palillo. Esa es la otra receta, pero a mí me agrada más esta receta que es la que les estoy dando. Ya tengo mi arrocito, miren qué bonito que está. Ahí la cámara les va a mostrar. Es un arrocito bien pintadito. Tiene un delicioso aroma, un perfume muy delicado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este arrocito? Bueno, vamos a colocarle la mermelada de naranja. En total tengo aproximadamente cerca de dos libras que le voy a agregar de mermelada de naranja al arroz. Ahí vamos a ir por más mermelada. Ahí está. Le colocamos entonces el resto de la mermelada de naranja. En total le estoy usando... ¡Qué rico! Dos botecitos de mermelada de naranja. Y con esto vamos a endulzar. Ahí estamos endulzando. Miren qué rico. Vamos a agregarle la canelita. Canela en polvo. Era aproximadamente media onza de canela en polvo. Vamos a colocar acá todas nuestras almendras que ya están martajadas. Es decir, chancaditas. ¡Qué cosa más rica es este plato! ¡Es una delicia! ¡Leche condensada! Vamos a colocarle nuestro licorcito de damasco. Ahí va. Adentro todo. Vamos a probar el dulce. De dulce está en su punto. Si yo viera que le ha faltado un poquito de dulce, agarro un poco de azúcar blanca y le echo y de esa forma rectifico el sabor. En este caso, está espectacular. No tengo que echarle nada más. Entonces, vamos a batir los huevos y los vamos a colocar aquí en nuestro arrocito. Y para eso, vamos a necesitar ocho huevos. Pero no los vamos a usar todos. Solo vamos a usar las yemas. Así que voy a separar la yema y la clara y vamos a batir las yemas para luego agregarlas a nuestro arrocito. ¡Gracias! 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 Muy bien, yo ya he batido las ocho yemas y mis claras a punto de nieve. María Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, preparándonos un dulce esta vez. Así es, es el arroz con dulce. Ah, el arroz con dulce. Que es muy distinto al arroz con leche, al arroz chambito, a todos los arroz con leche. Así es, es muy distinto. Este es un postre muy moquehuano y que no se lo hace, lamentablemente. A menos que sean un par de familias muy antiguas aquí en Moquegua. Después no se lo hace este dulce, pero es exquisito. A ver, agarra un pedacito, prueba. Todo esto está cocido. Está quedando, pero del y del. Es delicioso. Lo único crudo es aquí el huevo, pero eso va a cocer porque lo vamos a poner en esta fuente que ya previamente la he engrasado con mantequilla. La vamos a poner al horno simplemente para que cocine el huevo y ya está. Así que vamos a agregar, me vas a ayudar, por favor, a echar las yemas así en milito. Fíjense cómo, fíjense cómo están las yemas. Las hemos batido muy bien. Échalo. Ahí está. Vamos a mover todo esto para que las yemas se integren muy bien al arroz. Y ya está. Muy bien. Ya tenemos esto. Vamos a mezclar muy bien las yemas aquí en el arrocito. ¿Qué lleva José el arroz aquí? El color es lo que te llamaba la atención, ¿no? Es por el azafrán. El azafrán, como les había dicho en un principio, es una especie que se usa para la cocina, para la gastronomía, y le da un perfume y un saborcito muy delicado, muy rico. Un plato típico así que lleva azafrán es la paella española, que es fantástica. Entonces vamos a colocarle las claras. Y ahora sí, no vamos a batir, simplemente vamos a dar unos giros ahí envolventes para que se integren las claras a nuestro arrocito. Y una vez que yo ya haya mezclado todo esto, entonces lo voy a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo se al horno? Es hasta que seque. ¿Sí? A temperatura 180 grados. Y debe de secar ligeramente, porque lo único aquí que está crudo es el huevo. Todo lo demás está cocido, entonces no necesitamos mucho en realidad. Y tampoco no tiene que quedar seco, seco esto al sacarlo del horno. Debe de tener cierta consistencia húmeda. Esto ya está engrasado. Lo vamos a colocar en nuestro molde. Y de acá lo vamos a llevar, mis amigos, mis amigas que nos están viendo fielmente todos los sábados aquí en el Toque Moquehuano, en la entrada libre, lo vamos a llevar al horno. 180 grados. Aproximadamente hasta que veamos que ha secado al tacto. No necesitan mucha cocción esto de acá. ¿Sí? Porque está, todo está bien cocidito. tan profundo no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces, el amor, donde estaba, quedará. Muy bien, miren qué delicioso nuestro arroz con dulce. Así que vamos a esperar de que esto enfríe un poquito y nos vemos en la mesa. ¿Qué te parece? Riquísimo, José. El aroma está espectacular y también ya hemos podido peñiciar un poquito antes de hagas la presentación oficial de este postre tan rico. Es una delicia, es un postre muy rico, lamentablemente ya no se lo hace, se ha dejado, se ha olvidado y les voy a enseñar a hacer uno de estos días también, aunque más adelante, después del día de difunto, porque les voy a enseñar a hacer dos panes muy ricos para esa fecha. Les voy a enseñar a hacer otros postres como la gelatina de naranja que ya no se hace. Y no es usar, comprar la gelatina royal, no, 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 no. La gelatina de naranja muquehuana pues es única y es una delicia. Así que vamos a ir por esto y siempre el primer trozo sale mal. Ese primer trozo va a ser mío. Este primer trocito va a ser mío. Ahí está. Ya tenemos este para ti, este para mí y a quién tenemos que agradecer. Y bueno, no podemos olvidarnos de agradecer a nuestros amigos de la megaferia. Gracias a ellos tenemos los productos y los mejores insumos para hacer nuestros ricos postres y el toque muquehuana. Así es, y también agradecer a Isha Comercial que se encuentra en la calle Libertad en el mercado central de Moquegua. Ellos tienen todo lo necesario para equipar nuestras cocinas y también para nuestros amigos de los restaurantes. ¿Y a quién más? Y por supuesto a Anglo American que nos acompaña todas las semanas. Y esta semana agradecer especialmente a los mejores macerados que tenemos en nuestra región a Damasco Sport de la señora Lilian Castro por este delicioso licorcito de Damasco que lo hemos usado para hacer nuestro arroz con dulce. Y nos vemos la próxima semana para poder seguir degustando de lo mejor de la gastronomía moquehuana. Chau.